Opciones hay, alternativas tenemos. Si usted no le va bien con DoorDash, no odie. ¿Dónde está? Lo tiré, se me cayó. Menciona una aplicación que no sean estas. Está Uber Eats, está DoorDash, está Spark Driver, Grubhub, Shift, Instacart. Y bueno, le pregunté a la gente, hey, a ver, ¿qué tal si me dan su opinión? En efecto, las personas me compartieron sus opiniones. Acá, por ejemplo, veo y estuvieron bastante interesantes. Acá vemos a Courier Services que dice, yo utilizo más Roddy, Spark, Friat y Dispatch. Son las que en los dos últimos años más me han generado en mi área. Por acá tenemos a Elio que dice, pa, 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 el cuidado de ansiedad. Ancianos, 15 la hora, más propina. Interesante. Tasker, pa, 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 también. Me repitieron mucho, pa, 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 y de hecho vamos a mostrarles ahorita cuáles son esas aplicaciones. Porque las busqué y las voy a compartir con ustedes. Y por supuesto, ustedes también van a compartir. Está Dolly Helper, Relay, Draver, ya hemos hablado de Draver. Y bueno, nada, voy a compartir con ustedes el concepto de cada una de estas aplicaciones. Entonces, un par, no tenemos tiempo para hablar de todas, pero digamos que las más populares, que más se repitieron en estos posts en las redes sociales. Tenemos Dolly. ¿Qué es Dolly? La misión de Dolly es crear libre... Esto lo saqué de la página web, ¿ok? Así que si el texto está bastante corporativo es porque esto fue un copia y pega, ¿ok? ¿Qué es Dolly? La misión de Dolly es crear la libertad de tiempo, libertad de elección y libertad de preocupaciones para nuestros clientes. Hacemos esto conectando a las personas que buscan ayuda para levantar, cargar y transportar sus artículos. Esto es mudanza, ¿ok? Esto es mudanza, esto es mover cosas de un lado a otro. Está Dolly. Por cierto, antes de que me pregunten, todas estas aplicaciones que les voy a comentar, el link está en la descripción de este video para que vayan y si gustan registrarse, pues lo hagan. También tenemos Sempex. Yo no conocía esta aplicación Sempex. Únase a nuestro equipo para convertirse en conductor de mensajería Sempex. Sempex. Puede ganar hasta 23 dólares por hora y recibir pagos semanales. Trabaja cuando quieras, como quieras, entonces, ¿por qué esperar? Trabaja con Sempex ahora. Voy a llamarlos para cobrarles por publicidad. A ver qué me dicen. No, no, no. Con las aplicaciones de delivery no. Friat. Friat. Me van a ayudar ahorita en las llamadas con la pronunciación. Friat es una empresa de tecnología que ofrece envíos profesionales a pedido a las empresas a través de una plataforma web intuitiva y una aplicación de teléfono. Tenemos nuestra sede en Cincinnati, Ohio, y brindamos servicios en todos los Estados Unidos. También tenemos por acá Speedster. Speedster. Lo que hacemos, dice esta página web, Speedster ayuda a las empresas a realizar envíos más rápido, al mismo tiempo que permite que su red de conductores gane dinero adicional. La famosa, y ojo, no todas esas aplicaciones son de delivery. Son plataformas de Geek Economy. Ok. Son plataformas de ganancia a través de aplicaciones. No necesariamente tiene que ser delivery como, por ejemplo, Wack. Ya Wack, hemos hablado en el pasado de esta aplicación, es para pasear perros. Ok. Cuidar perros es lo que mejor sabes hacer. Lo que hacemos mejor es conectar a los paseadores, cuidadores y entrenadores de perros con una comunidad nacional de dueños de mascotas. Esta opción es para quienes aman a los peludos y quieren ganar dinero con ellos. Y es interesante. Yo siempre he dicho que voy a hacer Wack, pero no me ha dado tiempo para ver qué tal es. Desde luego ellos deben tener ciertas medidas de seguridad para el cuidado y evitar problemas de perros malhumorados. Pero ya es cuestión de revisar eso al momento de los registros. Y bueno, por último, tenemos acá a Papapal. Los Papapals trabajan como cuidadores acompañantes a tiempo parcial. Apoyan a los miembros de PAPA. Adultos mayores, bueno, es cuidar ancianos, cuidar personas mayores, pasar tiempo con ellos y ayudarlos con sus tareas diarias. Otras opciones son Draver, ya tenemos video de Draver. Vijo, ya tenemos video de Vijo. Y A$AP, y ya tenemos video de A$AP. En todos estos tres casos de estos tres videos, personas me han dicho que les ha ido bien y personas me han dicho que les ha ido mal. Cómo les ha ido a ustedes. En síntesis, y para cerrar el mensaje, lo que quiero transmitir con todo esto es que opciones hay. Alternativas tenemos. Si usted no le va bien con DoorDash, no odie. ¿Dónde está? Lo tiré, se me cayó. No odie a la herramienta. ¿Dónde está? Tenía otro. Tenía un martillo también por acá, que iba a mostrar. No odie a la herramienta. Búsquese otra. Actualícela. Alternativas de ganancia, sobre todo en la época de crisis, sobre todo con lo que ocurrió con DoorDash. Ayer me hacían un chiste de que 1,250 personas fueron despedidas del corporativo de DoorDash, que se van ahora a hacer delivery. Un chiste cruel, pero así es.